Siempre que me empeño Tiembla el universo y se desata un vendaval Si me preguntas si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser, soy así, soy lo que ves Mi deseo no es mejor ni peor Eso no es lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche Como si fueras distinta Tú solo eres Mi manera de amarte De sentirte bajo mi piel Mi corazón es tan grande Que ya no cabe en un solo latido Es mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera Nunca me arrepiento De las cosas que sentí Soy aire y viento Como un sol que sabe huir Hacia nuevas lunas llenas Tú, la más bella La que espera y aguanta Callada mil tormentas A las puertas De este corazón me letal Yo soy el héroe de cada batalla Pero al final solo pobre canalla Mi manera de amarte Aunque a veces parezca cruel Mi corazón es tan grande Que no se llena de un solo suspiro Es mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Porque te tengo delante Y no me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte Mi manera de amarte Mi manera de amarte Aunque a veces parezca cruel Mi corazón es tan grande Que no se llena de un solo suspiro Es mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Porque te tengo delante Y no me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera Tan solo quiero amarte a mi manera